El boleto que se compone del 000070 al cinco millones 999 mil 999, al reverso, aparecen todas las condiciones, aparece que es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El importe total de los premios será entregado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado, los premios serán pagados en la Ciudad de México por la Lotería Nacional. Para este sorteo no se aplica el reintegro en forma general, porque son seis millones de números totalmente. En la Ciudad de México el sorteo se va a celebrar el martes 15 de septiembre a las 16 horas, la emisión es de seis millones, el costo es de 500 pesos, el reparto de premios, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, prescribe al año y para… ya está también consultar las bases del sorteo en la página de Lotería Nacional www.gob.mx-lotenal. Y acá está la siguiente, por favor. Los datos del sorteo, martes 15 de septiembre, lugar y hora, 16 horas en el salón de sorteos del edificio principal de la Lotería Nacional, emisión seis millones de cachitos, tiempo de venta a nivel nacional a partir del 10 de marzo, o sea, el día de ayer empezó.